Estamos más cerca del Día de Muertos y mis historias son cada día más aterradoras, y hoy no hay la excepción. ¿Crees en los amigos imaginarios o que son manifestaciones demoníacas para tratar de apoderarse de un alma inocente? Si es tu primera vez en el canal, te invito a que escuches el relato hasta el final, y si fue de tu agrado, ayúdame suscribiéndote y dando tu like. Así podré seguir creando más contenido original, y juntos sigamos viviendo con el miedo. Esta historia sucedió cuando tenía aproximadamente 16 años de edad. Estaba estudiando el segundo año de preparatoria, cuando conocí a Mirna. Se acababa de mudar a la ciudad, por lo que no tenía tantos amigos. Ella se sentó a mi lado el primer día de clases. Mi impresión fue que era muy callada, ya que cuando le preguntaban su nombre a los maestros, lo decía en voz baja. Me dio ternura porque era muy delgadita y de piel muy blanca, como si casi nunca le diera el sol. Para el descanso, le invité a que se sentara con nosotras, es decir, con mis dos amigas y conmigo. Ella asintió con la cabeza, y de ahí en adelante se creó entre nosotras una buena amistad. Mirna tenía únicamente un hermanito de cinco años. Su madre durante mucho tiempo quiso tener más hijos, pero simplemente no lo logró. Hasta que a los 10 años de Mirna, se embarazó, y si bien fue de alto riesgo, el niño nació con buena salud. La historia precisamente es de ese niño de nombre Josué, el cual estaba estudiando el tercer año de Jardín de Niños, y era muy inteligente. Me sorprendía la plática tan amena que podía tener con él. Para su edad hablaba casi a la perfección, y los temas que tocábamos eran de personas mayores. Una tarde fui a casa de Mirna, queríamos ver juntas un programa de televisión. Mi madre me llevó y me dijo que pasaría a buscarme cerca de las ocho de la noche. Cuando llegué, mi amiga me dijo que había comprado su madre unas frituras para comer mientras veíamos la tele, que iría a la cocina a buscarlas. Yo le dije que, mientras tanto, acomodaría unos cojines en el suelo de su cuarto para verlo ahí. Mientras estaba haciendo lo que acordé, escuché que Josué estaba en su habitación. Me asomé y vi que estaba sentado en su cama, mirando hacia un lado del cuarto y hablando con alguien. Realmente pensé que estaba platicando con su madre, así que me acerqué para saludar, pero al hacerlo, él se quedó en silencio, además de que me volteó a ver rápidamente. Yo pasé la mirada por aquel cuarto azul lleno de juguetes, y le pregunté que con quién estaba conversando. Él me dijo que con nadie, pero de una manera nerviosa, así que le dije que me dijera que me tuviera confianza que no pasaba nada. Él me dijo que estaba hablando con un amigo. Yo le cuestioné que con quién. Él me dijo que le gustaba que lo llamara Sam. Me dio curiosidad ya que no había nadie en el cuarto, así que le pregunté que cómo era su amigo. Él me dijo que era un niño de su edad, pero que únicamente él podía verlo y hablar con él. Que siempre estaba dispuesto a jugar y a platicar. Que había sido su mejor amigo y que lo acompañaba tanto en su casa como en la escuela. Y que siempre vestía con una camiseta roja y pantalones de mezclilla. Me quedé pensando en la situación. Por un lado, parecía un amigo imaginario, como algunos niños tienen en la infancia. Pero por otro, la forma en que Josué hablaba de su amigo era demasiado detallada y vívida. No sabía si debía creerle por completo o preocuparme por su bienestar. Miré a Josué y le dije que era genial que tuviera un amigo como Sam y que sonaba como alguien divertido con quien jugar. Finalmente, Mirna llegó con las frituras y nos sentamos a ver el programa de televisión. Durante el resto de la tarde, Josué no mencionó a su amigo nuevamente. Y el tema pareció haberse desvanecido. Sin embargo, la idea de su amigo invisible siguió rondando en mi mente. A medida que pasaban los días, la imagen de aquel amigo Sam en mi cabeza empezó a inquietarme más de lo que me gustaría admitir. Por lo que un día, en el receso de la escuela, le pregunté a Mirna que quién era Sam. Ella me dijo que Josué, desde que era muy pequeño, hablaba con él, pero nadie más lo veía. Así que sus padres aceptaron el hecho de que tenía un amigo imaginario, porque evidentemente no había nadie más ahí. Pensaban que tal vez su mente creaba a alguien con quien jugar ya que todos nos íbamos a nuestras respectivas actividades. Y él se quedaba en casa con mi madre. Sin embargo, un día, su papá habló con él y le dijo que debería de decirle adiós a su amigo imaginario, porque ahora entraría al jardín de niños y ahí iba a conocer a muchos amigos. Pero que Josué se negaba a dejarlo ir. Y que un día fue tan frustrante para sus padres, que lo castigaron para que dejara de comportarse de esa manera. Y que desde entonces, no habían escuchado el nombre de Sam en la casa. Yo le pregunté que cuándo había pasado eso. Ella me dijo que hacía unos seis meses. Entonces yo le dije que vi a su hermano platicando con su amigo Sam. Y que de verdad, parecía que alguien estaba en su habitación, ya que cuando entré al cuarto, sentí una presencia de una persona, aunque yo no la podía ver. Mirna se sorprendió mucho. Me dijo que todos en la familia que Sam se había ido de la vida de Josué. Entonces caímos en la conclusión de que él se los ocultaba para evitar problemas. Yo le dije que por favor no vaya a decirle nada a sus padres. No quería ser la causante de más problemas en su hogar. Solo que estuviera atenta para ver si lo pescaba en la conversación con aquel. Y ahora sí, dar aviso de la situación a sus padres. Mi amiga me dijo que así lo haría y que no me preocupara. Al par de semanas, mi amiga me invitó a quedarme a dormir en su casa. Era Halloween. Y veríamos algunas películas de terror. Sus padres tendrían una reunión y no llegarían tan tarde. Pero si yo me quedaba con ella, le haría compañía. Mis papás dijeron que sí. Por lo que mi madre me llevó a la casa de Mirna a las ocho de la noche. Al llegar, acomodé mi bolsa con el cambio de ropa en su cuarto y nos dirigimos a la cocina para servirnos la pizza que su madre había ordenado para nosotras. Josué ya estaba en pijama y listo para dormir. Mirna y yo nos servimos y nos fuimos al cuarto. Sus papás se despidieron y cerraron la casa con seguro para nuestra protección. Y Josué se fue a su cuarto para descansar. Estábamos viendo la segunda película de terror cuando su hermanito se reunió a nosotras. Dijo que se había despertado y que no quería estar solo. Así que Mirna le dijo que podría acostarse en su cama y ahí dormir. Con la única condición que no viera la tele para no asustarse. A medida que avanzaba la trama y la tensión en la película aumentaba, noté que Josué se volvía cada vez más inquieto. Se movía de aquí para allá en la cama de Mirna. Lo podía sentir, ya que al estar sentada en el piso, mi espalda tocaba con la cama. Y en un momento de la película, Josué dejó escapar un grito aterrador y nosotras volteamos inmediatamente para ver qué sucedía. Y él mirando a la nada exclamó, Sam, no me asustes así. Mirna y yo nos miramos con inquietud. Josué parecía genuinamente asustado. Continuó hablando con alguien invisible para nosotras. Le decía que no era agradable que lo asustara y que no lo dejara dormir. Que estaba cansado y que fue por su culpa que se despertó y que ahora simplemente no lo dejaba retomar su sueño. Nosotras tratamos de calmarlo asegurándole de que no había nadie más en la habitación. Pero Josué seguía insistiendo en que su amigo estaba presente. La atmósfera se volvió cada vez más tensa y algo hizo que volteáramos al mismo tiempo, Mirna y yo, a un lado de la habitación. Vimos que había una sombra enorme reflejada en la pared. Pegamos un grito de terror y brincamos a la cama para abrazarnos los tres. Teníamos miedo y no sabíamos qué hacer. Mi amiga rápidamente se levantó para prender la luz blanca del cuarto. Al encender la luz, la sombra horrible desapareció de inmediato. Nosotros suspiramos en señal de alivio, pero algo hizo estremecernos. Un olor a putrefacción se empezó a sentir en el ambiente. Nos miramos con terror mientras Josué seguía hablando con Sam, quien, según él, se encontraba en ese rincón justo donde habíamos visto aquella sombra. Decidimos llamar a la madre de Mirna para contarle lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban de camino a la casa y llegaron en cuestión de minutos. Al entrar a la habitación, notaron de inmediato el olor inusual. Sin embargo, la madre trató de calmarnos diciendo que a lo mejor el desagüe del baño era el que despedía los olores. Esa noche mi amiga y yo nos acostamos a dormir, pero un sentimiento de terror se quedó con nosotras. Al día siguiente, Josué regresó a ser el niño normal, energético y alegre, como si no hubiera pasado nada. Pero Mirna y yo nos acordábamos perfectamente del suceso. Y ahí fue cuando mi amiga le comentó a su madre que el amigo imaginario de Josué todavía estaba latente en su vida. La señora preocupada decidió llamar a su hijo en privado para entender mejor lo que sucedía. Y lo que supe después fue que le dijo que Sam era su amigo constante y que nunca se había ido. Mirna me dijo que lo llevaron al psicólogo para tener una opinión y que el especialista les dijo que a veces suceden algunos niños que crean en su imaginación un amigo para tratar de tener compañía. Sin embargo, que estuvieran atentos porque pudiera ser que el niño tuviera alguna enfermedad mental, tal vez esquizofrenia. Pero eso con el tiempo se determinaría. A mí me pareció que Sam era bastante real. Esa sombra horrible que vimos, más el olor que parecía venir desde el mismísimo infierno, no era algo que se debía de tomar a la ligera. Así que le hablé a uno de mis primos. Le tenía mucha confianza y además él creía en las cosas paranormales. Así que sabía que no me iba a juzgar y me iba a dar un consejo. Le conté del suceso. Entonces me dijo que tenía una ouija, que si la quería me la podía prestar, para ver si podíamos contactar al espíritu. Porque según mi primo, eso no era un simple amigo imaginario. Podría ser un fantasma o incluso un demonio. Yo le dije que no creía que eso fuera real. Él me respondió que esas cosas pueden pasar. Que lo intentara y que a lo mejor me daría la respuesta de la pregunta con quién estábamos tratando. Para no hacerte tan larga la historia, le dije que sí. Pero que él fuera conmigo. Nos quedamos de ver en mi casa como a las seis de la tarde para que mi madre nos llevara a la casa de Mirna. Al llegar, nos fuimos a su habitación inmediatamente. Mi primo nos dio indicaciones de lo que debíamos de hacer, además de que encendió una vela negra que dejó un lado de la ouija. Nos explicó cómo debíamos utilizarla y también nos advirtió que debíamos tomarlo en serio. No debíamos de hacer preguntas provocadoras o preguntas tontas sobre la muerte. Continuó colocando el puntero sobre el tablero y nos pidió que lo tocáramos suavemente con las yemas de nuestros dedos. Posteriormente, empezamos a hacer preguntas en voz alta. Al inicio no pasó nada. El puntero de la ouija permanecía inmóvil. Pero después de unos minutos, comenzó a moverse lentamente sobre la tabla. Y la primera palabra que formó fue Sam. Mirna y yo nos miramos con terror. ¿Era posible que estuviéramos realmente en contacto con el supuesto amigo imaginario de Josué? Continuamos haciendo preguntas y Sam o quienquiera que estuviera detrás de la respuesta comenzó a dar detalles sobre su vida y la conexión con Josué. Afirmó ser un niño que había vivido en la casa antigua de su ciudad natal. Ahí había nacido Josué y que desde que nació hubo una conexión entre ambos. Que ese fue el motivo que cuando se cambiaron de ciudad, siguió acompañándolos. Continuamos haciendo preguntas cuando de repente el puntero se empezó a mover de manera incontrolable, diciendo que Josué había sido elegido como su nuevo compañero y que no tenía intención de dejarlo. Mi primo, viendo nuestra angustia, decidió cerrar la sesión de la ouija. La vela se apagó de repente y un frío intenso se apoderó de la habitación. Mirna, mi primo y yo estábamos horrorizados por lo que habíamos experimentado. La idea de que Sam fuera más que un amigo imaginario había cobrado vida y el temor a lo desconocido se apoderó de nosotros. Las noches posteriores a esta experiencia fueron terribles. Comencé a tener pesadillas. Sentía que algo me acechaba en las sombras y me observaba con ojos invisibles. Me costaba conciliar el sueño y cuando lo lograba, regresaban las benditas pesadillas. Mi primo, quien condujo la sesión de la ouija, también estaba experimentando una serie de eventos extraños. Me llamó para decirme que empezó a escuchar ruidos raros en su casa y veía sombras en su habitación durante la noche. Y que como creyente en lo paranormal, se sentía inquieto y preocupado por lo que pudimos haber desencadenado. Mirna, por su parte, estaba asustada por la creciente obsesión de Josué con su amigo imaginario. A pesar de nuestras advertencias y la experiencia con la ouija, el niño continuaba hablando con su amigo invisible y en ocasiones parecía estar perdido en las conversaciones con él. Una tarde me llamó mi amiga para decirme que le había contado a su madre lo de la sesión de la ouija y lo que había dicho aquella entidad. Pero su madre no creyó. Así que le dijo a su padre, pero éste tampoco le creyó. Sin embargo, ese día justamente pasó algo que hizo que ambos creyeran. Escucharon cómo gritaba Josué en la sala, diciendo que no. Entonces, se acercaron rápidamente. Lo vieron llorar. Así que la madre le cuestionó qué estaba pasando. El niño dijo que Sam lo estaba jalando, que quería que estuvieran juntos para siempre. El niño entre lágrimas decía que no, que no quería irse. Entonces la madre, con intención de acercarse y abrazarlo, sintió que alguien le empujó y ésta cayó de espaldas. Alguien que era imposible de ver. El papá se movió rápidamente para buscar a Josué. Lo logró tomar entre sus brazos, pero al querer salir de aquella casa, la puerta simplemente no abría. Estuvieron forcejeando unos momentos hasta que lograron abrir y salir de ahí. Fueron a la iglesia más cercana porque no sabían a dónde ir o con quién recurrir. Estuvieron tocando, pero nadie les sabría. Sin embargo, vieron que a un lado estaba el cuartito donde se expone al Santísimo 24 horas al día, y ahí se refugiaron. La persona que hacía guardia en ese momento tenía el número del sacerdote por lo que le llamó, y éste fue a verlos casi de inmediato. Estuvieron platicando y quedó en ir a la casa de Mirna para bendecirla, y también bendecir a los integrantes de la familia, y tratar de que, con oraciones, Sam se alejara de ellos. Para esos días salimos de vacaciones de invierno. Mirna y su familia se fueron a visitar a unos parientes a otra ciudad. Sin embargo, para el mes de enero, ella ya no regresó a clases. Fui a su casa, pero estaba en renta. Hasta el día de hoy, 22 años después, no he sabido qué sucedió con Josué y si Sam salió de sus vidas, si era un demonio que de verdad quería llevárselo, o una manera en que la mente de Josué se hacía notar. ¿Amigo imaginario, demonio? No lo sé, pero espero algún día conocer la verdad. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?